¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Chau! Mirá, flaco, un cachito, no te vas a... ¡Hola! ¡Puerta Mateu! ¿Qué haces? ¡Mingo! Sí, efectivamente. Escuchame una cosa, mirá, ¿va a venir a verme Marcelo Tiner? Sí. ¿Cómo que es Marcelo Tiner? Papá, Marcelo Tiner, uno cofla alto, cara de conductor tiene. No, conductor está así. No, que sos un nardo de programa de televisión, es un artista. Papá, ¿va a venir a verme a mí? Hacelo pasar, listo, gracias. Listo, chao. Sí. Ven, dale. Acá estoy. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿A quién buscas? ¿Cómo a quién busco? Me mandaron acá, me dijeron que tenía que venir para hacer un reportaje, me querían hacer una nota. ¿A usted le quería hacer la verdad? Sí, a mí. ¿Y qué es su nombre? Marcelo Tineri. ¿Tiner sos vos? No, no, no. No, no, Tineri, Tineri. Tineri. Tineri, Tineri, Tineri. Familia, familia, familia italiana la mía. Sí, italiana. Veía que nombraba a Tineri, escuchaba recién que nombraba a Tineri. Sí, le dice acá, Marcino Tineri. Esperá, esperá, no corté entonces. Esperá. Hola, puerta Mateo. Mingo, efectivamente. Está bien, está bien. Tineri, Tineri, Tineri. Está más flaco. Se habrá hecho un listing, se habrá hecho... ¿Qué te dice usted? Chao. ¿Qué te operaste? Estás copla, André, André. Lo que le pido antes de hablar del listing, todo eso, ¿quién me va a hacer el reportaje? Eh, ¿de lo qué? ¿El reportaje? ¿Quién me va a hacer el reportaje? ¡Ah, yo, yo lo voy a hacer el reportaje, yo! ¿Usted me va a hacer el reportaje a mí? ¿Y quién quiere que te lo haga esa cosa, ¿onguerde? Yo te lo voy a hacer. Papá, soy adscrito acá al canal, me mandaron a hacer la nota, vos te lo voy a hacer. ¿Es el periodista acá al canal? Sí, somos periodistas, es que somos señor, somos periodistas. Y ojo con nosotros, somos el cuarto poder, ¿sabes? Te hacemos la lápida, una cosita, señor. Nosotros nos reventamos, ¿sabes? ¿Sabes qué? ¿Qué te sacaste? ¿Sacatela con tal, léjense? Se me salió la... Se me sale la... ¿Dónde es esto, maestro? Eh, vení. Listo. Ahí. Escuchá. ¿Puerte cómodo? Sí, listo, también. Ese es el guardarropa. No te chives. No, no hay lugar para sentar. Sí, sí, toma, toma. Escuchá, acá tenés, mirá. Ponete... Está medio... No la usan de la época de aquí para allá, ¿eh? ¡Qué grande, Tiner! ¿Sabes quién sos? Porque me parece que como él dice Tiner, parezco el hijo de... Te conozco de... Seguí con el corte número cuatro, corte número número cuatro. Lo dejé hace tiempo. ¿En serio? Hasta el 86 estuve con José María Muñoz. Con el gordo, ¿cómo relataba el gordo? Peligro de gol, tatatatatatatatatatatata decía el gordo, ¿eh? El peligro de gol, el peligro de gol decía Muñoz, tatatatatatata, lo decía Víctor Hugo Morales. ¿Y con Fernando Bravo no labura más? ¿Con Bravo? Sí, Fernando Bravo. Badía y compañía, con Fernando Bravo. No, era Badía y compañía con Alberto Badía. Ah, claro. Son todos iguales. Dos petizos, cabezones, con peluquines. ¿Sabe qué? Son todos. Con peluquines. Se dan la viada. Pintan el López porque tiene que... ¿Cuánto tiene que pintar el López? No, yo estoy bien. Me gusta cómo quedan las canas. ¿En qué curro andas, Tiner? ¿Cómo en qué curro andas? ¿Qué curro, curro, curro de trabajador? Curro de trabajador, de laburo. La verdad estoy con mucho trabajo. Yo no le llamaría curro. La verdad estoy con muchísimo trabajo. Es igual, acá en este país. Tienes iguales. ¿Quién labura? No, no, hay un montón de gente que labura. No, yo estoy haciendo algunas cositas. Ah, está haciendo algunas cositas. Estoy trabajando en Telefe. Ah, sí. Estoy... Estoy haciendo Videomatch. Hace 11 años... Fideomatch. Video, video, ¿cómo es corta? Videomatch. Ah, ah, de bidet. De bidet. Viene para el que hace el... No, no, no. Video, video. De video. Video. ¿De video? Sí. Viene de video. Video. Ajá. Videomatch, que es un programa de humor. No me... Que hace 11 años que está. Sí, muy buen programa de humor. Estoy muy contento. 18 Martín Fierro. Hemos ganado con él. Eh, pero me lo voy a hacer a comprar, Martín Fierro. 18, ¿no? 18. 18. 18 Martín Fierro, muy bien. La verdad, muy contento. Sí. El elenco, más o menos, serán 30, 40 personas. Eh. Y entre todos los colaboradores debemos estar cerca de los 100. Tal, mirá vos, para hacer la cosa esa. Mirá vos, está bien. 100 personas. Más o menos. Cuando nos juntamos así a comer en los asados, somos 120, 130. Ahí va más, porque eran casi 100. Y para comer 120, 130. Te agarré, ahí te agarré. Exactamente. Se cuelan, se cuelan. No, se cuelan, claro, está bien. No, se cuelan.